Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Y cuando este milagro realiza el dolor El corazón El corazón